Bendiga el que pueda etiquetar esto a Felipe, a Nahum Robles, a la confraternidad definido por la sana doctrina, según ellos. Amén. Amén. Quiero que por favor le lleven este mensaje a Felipe, al Goldi de Jaina, a Nahum Robles Polanco, que por favor, si alguien pudiera etiquetárselos a ellos, se los envíen. Señores, escucha con mucha atención. Voy a comenzar con Felipe. Tal vez esto te sonará a sonido y no estoy buscando ningún tipo de sonido con esto. A Dios sea la gloria. Las personas que me conocen saben que yo no soy así. Si por sonido es ya yo tengo, a mí me conocen hasta en China. Eso es para que no me vayan a malinterpretar. Bendito sea el Señor. Amén. Pero quiero enviarle un mensaje, en primer lugar, a Felipe. Amén. Felipe, escucha esta transmisión. Bendito sea Dios. Yo sé que todo lo que tú predicas es cierto. Todo lo que tú hablas es real. Pero el Señor estuvo tratando conmigo sobre este asunto y puedo ver algo que se está moviendo y es que Dios se está reclamando algo de ustedes. Bendito sea Jesús. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo esta transmisión y el botón de arriba yo lo tengo quitado. Yo tengo este botón quitado. Yo entiendo que la falta está en que yo me quite ese segundo botón porque ahí estoy mostrando el cuerpo. Yo en lo particular uso mi camisa hasta la manga. A mí me gusta usarla así. De vez en cuando, bendito sea Dios, en mi casa me pongo un poloche. Pero ya porque yo tengo ese botón de ahí quitado, yo no soy del diablo. Necesito que cambies el evangelio que estás predicando. El Señor estuvo tratando conmigo y me dijo, veo gente accidentada dentro de ellos. El Señor va a derramar juicios sobre ustedes. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Porque ahora mismo ustedes están siendo objeto de burlas, de bullying en las redes sociales. Y tú sabes que lo más grande, lo más grande es que con el evangelio de Jesucristo que se está, o sea, que se está jugando. Se está hablando mal del evangelio de Jesucristo. Si tú comparas la santidad que tenía Jesús, escucha bien esto, Felipe. Si tú comparas la santidad que tenía Jesús con la que ustedes tienen, ¿tú te vas a dar cuenta de que la santidad de Jesús era más grande que la de ustedes? Y es como dije, como en dos campañas. Jesús tenía más santidad que ustedes y Jesús no predicaba de esa manera. Cuando sorprendieron la mujer en pecado, iban los hipócritas con piedras en las manos a matar a aquella mujer porque aquella mujer había pecado. Pero si te detienes a analizar, Jesús, como siempre digo, debió de tomar una piedra y golpear a ella primero a la mujer, pero no lo hizo. Más bien le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Pero le aconsejó y le dijo, ahora vete y no peques más. Yo veo que el amor que tenía Jesús era más grande. La mansedumbre en que Jesús predicaba era mejor que la de ustedes. A lo sin embargo, ustedes defienden esta ropa y son como la gente del Sanedrino. Ustedes son como los fariseos, como los escribas hipócritas, los maestros que eran doctos de la palabra en aquel tiempo, de las letras, de los rollos. Pues el Señor lo estuvo tratando conmigo y me decía que ve gente accidentado dentro de ustedes. Cuando ustedes vean que esta profecía se cumplió, gente que Dios quiere cortar de entre ustedes, que lo van a enterrar, que no le queda mucho de vida. Cuando ustedes vean esto cumplido, van a saber si yo hablé de parte del Señor. Felipe, así te dice el Señor, devuélvete del camino. No sé si tú me entiendes, devuélvete al camino, que hace mucho que te saliste del camino de Jesús. Jesús no predicaba de esa manera, porque tú tengas la sotana del largo de los tobillos, tú no vas a entrar al cielo por eso. Porque si por la ropa fuera, las monjas se van a salvar todas. Ahora bien, la ropa es necesaria. Mira, yo quiero que tú veas cómo es que en mi casa se viste para el Señor. Mi esposa sí se cubre su cuerpo. Ella se cubre su cuerpo. Yo también. Aquí nadie viste para seducir a la hora de subir al altar. Amén. Pero yo he visto un asunto ahí que se está moviendo. Que es que las personas empiezan a ponerte los comentarios. Así que yo voy a convertirme. Miren ese como está. ¿Y por qué él tiene que vocear así? ¿Por qué él grita de esa manera? Mira, yo creo que con mansedumbre tú te ganas más alma para Cristo, Felipito. Estoy orando fuertemente por ti. En varias ocasiones vi prédicas tuyas. En una ocasión yo iba pasando por la calle y me tocó ver esa prédica. Yo me acuerdo que era por Jaina. Hace un tiempo ya, un poquito extenso, estaban ahí voceándole perro y denunciando gente en público. Déjame decirte que Jesús no predicó de esa manera. Jesús lo hizo con mucha mansedumbre. Si tú supieras el precio que pagó Jesús por cada alma, para que un desaprensivo con un micrófono en la mano las haga irse al mundo, que no vuelvan jamás. Para que una persona con una palabra tosca no permita que esa persona reciba la semilla del Espíritu Santo. Felipe, lo que tú predicas es cierto. ¿Me entiendes? Pero no es esa la manera en que tienes que predicarlo. Jesucristo no andaba denunciando gente en público. Fulano hizo algo, lo voy a denunciar. Fulano hizo algo, lo voy a denunciar. Jesucristo no denunció a la mujer que fue sorprendida en pecado. Si la hubiese denunciado, yo me hubiera metido a tu cesta porque Jesús era así. Pues si somos imitadores de Jesús, no de Juan el Bautista, porque entonces vamos a ser mansos. Amén. Felipe tiene muchas cualidades buenas. Dios te ama mucho. Ahora bien, antes de soporte mi locura salir del coro que tenía contigo, ya yo le había dicho a mi esposa que Dios lo iba a sacar de ahí. Porque incluso Él me reveló y me dijo, yo lo amo a Él. Cuando el Señor me habló que amo, que ama a soporte mi locura, yo dije, venga aquí, ¿por qué el Señor no me mencionó el otro? ¿Por qué no me dijo que también ama a Felipe? Él te ama. Yo empecé a orar por ti desde esa vez, eso hace ya un par de años atrás. Empecé a orar por ti, yo dije, ¿por qué no me mencionaste el otro? Y nada más me mencionaste el corazón del muchacho. Soporte mi locura es un muchacho bastante humilde. Y ahora mismo, yo apoyo 100% todo lo que Él está haciendo. Ese muchacho ama al Señor. En el mundo hay muchas ofertas. Y yo lo veo que Él está firme, se mantiene de pies. Y me encanta hasta los coros que está grabando. Amén. Veo que hay personas que tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, porque hay gente que dice que eso parece merengue. Pero es que yo estoy viendo el amor que Dios puso en su corazón. Y este es el llamado más grande que Dios hizo en nosotros. El que más énfasis hizo. Él dice que hay dos mandamientos que Él nos da. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el otro es semejante. Que dice, y a Dios. Dice, perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, perdón, y con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero dice que hay uno similar que es, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, cuando veo esto, me doy cuenta que el amor mete a una persona al cielo. Puedo decirte que yo te amo, hermano. Felipe, yo te respeto, yo respeto los mantos. Amén. Yo sé que en muchas ocasiones Dios te usa. Pero déjame decirte que esa no es la manera. Ahora voy con el Goldie. El Goldie de Jaina, el pastor Adrián. Mi armadura Jesús. Ahora mismo, también está siendo objeto de memes, de burlas. Si tú te metes a las plataformas, tú te das cuenta que hay gente que espera el primer video que él suba para subir. Un relajo de él, cuando él tira la mano, que le sacan un poder, que bota humo y que rayo por los ojos. Todas estas cosas están haciendo una burla del evangelio. Tú lo escuchas que él hace, ¡Woooh! Te amo, mi padre. Si tú amas a your father, pues entonces predica su evangelio como él te mandó a predicarlo. Si tú lo amas, pues entonces trata de sacar la burla, ¿me entiendes? Trata de alejarte del sonido. Porque ya todo lo estás haciendo para coger sonido. Ya lo estás haciendo para buscar sonido. A ti te encanta. Estoy viendo esto ya porque yo creo que tú deberías de predicar de otra manera. Yo te veía cuando tú predicabas antes, te llegué a ver cuando no predicabas de esa manera tan sangrienta. Porque ahora mismo verdaderamente estoy viendo un escándalo también en las redes. Que fue que ahora que tú y Felipe se están matando. Ustedes están como hacían la gente en la música del mundo. Cuando yo bregaba con música, que un urbano salía peleando con otro para buscar sonido. Entre Felipe y tú, los dos son iguales. Porque Felipe no debería de responderte a ti, de que por unas redes sociales. Debería de ir a tu casa y decítelo. Pero como yo vivo por aquí, por Villameya, y acá al rato estoy viajando. Yo no tengo tiempo de decirte esto, pero necesito que alguien te lleve ese video. Para que tú escuche estas palabras, Adrián. El Señor me habló de tu vida espiritual. El Señor trató conmigo. Dios te ama como tú no te imaginas. Es cierto que estamos en contra del pecado. Que estamos en contra del diablo y de los demonios. Pero si tú te acuerdas que tú luchas no es con carne ni sangre, tú vas a entender que Felipe no es tu enemigo. ¿Me entiendes? Tú vas a entender que los que son liberales o de otra secta, los que son de otra denominación, que no es la tuya. Esos no son tus enemigos. Tú no te puedes sentar a comer con ellos. Tú no puedes compartir. No lo puedes abrazar. Tú no puedes amarlos. Tú no puedes sobrellevarlos. Tú no puedes predicarles con amor. Tú no puedes... Realmente cuando tú abres la boca para llevar una palabra, tú puedes destruir una persona. Pero yo creo que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Esa no es la manera en que se predica el Evangelio. Estás haciendo una burla del Evangelio. Y la gente está viendo esto como una payacería que tienen ustedes. Una un roble defendiéndose por un lado, que otro la está acusando con una mujer. Y que otro es que... Hermano, mire, mire, mire. Una un roble cayó en pecado. Si usted se pone a revisar, usted también tiene su viga. Usted tiene su lingote. ¿Quién es que no ha caído aquí? ¿Quién es que no ha faltado? ¿Quién es que no ha pecado? Entonces, ¿cómo tú señalas a tu hermano si tú también tienes un lingote? ¿Cómo tú puedes apuntar a tu hermano y hablar mal de él si tú también tienes tu falta? ¿Cuántas veces tú no caíste? Por eso es que cuando tú te vayas a corregir a alguien, tú tienes que considerarte a ti mismo. Pero ellos se deleitan acusando al otro. No, que fulano cayó con fulana. Que fulano está con fulana. Que fulano pecó. Con ese dedo que tú señalas, con ese mismo dedo te va a señalar Jehová. ¿Me entendiste, Gordi? Si alguien te etiqueta ese video, pues entonces abre los oídos al entendimiento. El Señor me dijo a mí, claro, que va a cortar unos cuantos de ustedes. No van a respirar. Y tú sabes quién te está hablando. Porque tú has visto muchos videos míos. Tú sabes quién te está hablando. ¿Me entendiste? Tú conoces que cuando doy una profecía, la profecía se cumple. Adiós sea la gloria. El Señor me habló de cortar un paquete de ustedes. Y dentro de ustedes, tú estás notado también. Me dijo, si el Gordi no cambia su rumbo, si sigue haciendo una burla de mi evangelio, porque entonces se va a encontrar de frente conmigo. Si tú crees que Dios está a favor de ti, tú estás equivocado. Te lo dijeron mal. Entonces es necesario que se devuelvan al camino que ya ustedes perdieron. Salieron del secreto. Si Jesús desciende hoy, te va a decir a ti, si tú estás libre de pecado, pues entonces lanza la primera piedra. Si Jesús te ve de frente, le va a decir a la confraternidad, si Jesús se encuentra con la confraternidad definido por la sana doctrina, de frente, les va a preguntar, si alguno entre ustedes está libre de pecado, lance la primera piedra. Esto es inaudito. Esto es una burla. Si usted se mete a la red, usted lo que ve un escándalo. Y no uno le puso una nave extraterrestre en un meme, que se lo llevó de un extraterrestre. ¡Ay, se murió! Goldi, deja tu payasería. Muchachos, tú lo que quieres perderte es que te lleve el diablo. Tú lo que tienes que hacer es devolverte al camino, hermano, que ese no es el evangelio de Jesús. Suelta el sonido. Suelta la parodia. Y empieza a predicar que Cristo viene. Háblale con amor a las almas. Sale a bañar a los enfermos. Sale a visitar a los enfermos en los hospitales. Métete a las cárceles a visitar a los presos. La confraternidad entera, desde definido por la tal sana doctrina esa, métanse para los institutos de cáncer. Saquen de los bolsillos los cuartos que tienen. Empiecen a darle comida a los indigentes en la calle. Salgan a hacer la misión de Dios. Porque si ustedes siguen de sátrapa, de fariseo, de escriba, de hipócrita. El Señor va a pasar un escobillón y es una voz de advertencia que le estoy diciendo. ¿Usted cree que esta mañana me habló Fumpado? El Señor trató conmigo y me dijo, repártale a cada quien según le toque. Ya en la primera transmisión, hasta la cerré, la primera ahí, donde estuve hablando de las muertes que vienen de camino. El pueblo en vez de estar de rodillas, los que estén matándose uno con otro. Aquí entonces yo solamente cierro con broche de oro para decirte esto. Todo el que pueda compartir ese video, compártalo y etiquétes, se lo agorde al Gordi de Jaina, al pastor Adrián Rodríguez. ¿Por qué razón si el sujeto saca un tema, tú sales, sujeto, hijo del diablo? ¿Por qué razón si el alfa saca un tema, tú sales, alfa, el diablo te va a llevar? ¿Por qué razón si Juan de los Palotes inventa un dembow, un baile diabólico de eso que ellos inventan, tú sales en todos los videos con tu parodia, opa, 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 tú acapar el primer sonido del primer artista? ¿Y por qué no te pone de rodillas a orar por ello en vez de decirle que el diablo se lo va a llevar? ¿Por qué no te mete de rodillas en un cuarto a ayunar para que tú veas que estos principados salen, es con ayuno y oración? Estos géneros salen, es con ayuno y oración. No tú hablando basura, no tú acusando, no tú señalando. Esto sale de rodillas, orando. Hay una inmadureza en tu cabecita. Yo creo que tú tienes una cucaracha con una peineta jugando, tenis, con un, con una, yo no sé ni qué decirte en tu, no es así que se predica. Y hace un tiempo, he querido sentarme contigo, pero el ministerio no me ha dejado. Yo sé que el Señor me lo va a permitir. Y yo espero que tú recibas esta palabra con humildad. Y tú entiendas que estás mal. Y que despierten Nahum Roble, el Goldi de Jaina, Felipe, y tú ese coro de, de nuevo que van subiendo entre su clan, despierten que Cristo viene. A cada rato sueltan uno nuevo, que sale electrocutado, y sale con la, la misma mueca de todito. El Goldi copiando a José Ovalle con el dedo, que un día se va a sacar un ojo de momento. Pero tú ves como una mueca y un asunto. Lo que Dios quiere, es que esto se haga con respeto, que esto se haga con respeto hacia el Señor. Que no se tome como burla el Evangelio. Porque ustedes son los burladores, de los que Dios profetizó en las Escrituras que iban a venir. Porque están haciendo del Evangelio, una vergüenza. Ninguna persona que no tiene a Dios, se va a convertir con tus mensajes. ¿Me entendiste? Hay gente allá afuera que está esperando un abrazo. Hay gente allá afuera que está esperando un Cristo te ama. Tú no quieres estar en las drogas. Tú no quieres estar en la prostitución. Hay gente allá afuera que está esperando a alguien, que le estreche la mano, y que llore con él, abrazado. Hay alguien que está esperando en un callejón, porque su familia lo rechazó, porque sus padres lo violaron. Hay gente que está, porque sus padres lo botaron de su casa. Hay gente que está esperando que tú lo abraces. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál confraternidad definida por cuál sana doctrina? Si ahí lo que te es el diablo metió de cabeza. Entonces, ¿para dónde que vamos? Apúntame esa ahí. Todo el que puede etiquetarle ese video al pastor Adrián, etiquéteselo. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Amén.